Hemos caminado toda la ciudad, hemos hoy recorrido y hemos recibido hoy el acompañamiento, ese afecto, esa fuerza. Este acto se ha transformado en una mezcla de emociones, sentimientos, mucha juventud, mucha fuerza y también mucho del peronismo histórico que se han hecho presentes. O sea, ahí está marcada la claridad y la responsabilidad que tenemos de cara a este 9 de junio para gobernar la provincia de Jujuy. ¿Qué le dice al electorado que ya se aproxima la fecha de 9 de junio? Bueno, creo que tiene una gran responsabilidad. El voto es la herramienta más grande que tiene la ciudadanía. Y es ahí donde tiene que votar con conciencia, invitarlos a participar, que conozcan que hay una opción, que sería el Frente Junto por Jujuy, que va a asumir la responsabilidad, hombres y mujeres, jujeños, que queremos poner todo nuestro ser para que Jujuy se ponga en marcha y Jujuy salga adelante.